Samara Lobatón revela que atraviesa por problemas económicos y que está llevando terapia tras su segundo embarazo. La influencer peruana Samara Lobatón ocupó sus redes sociales el pasado fin de semana para conversar con sus seguidores, sin embargo, no se esperaba que dejara atónitos a todos al revelar que ocupará la ropa del bebé de Melisa Clug y Jesús Barco para su segunda hija. ¿Has guardado ropa de Sissy para Inara? le consultaron, a lo que Samara Lobatón contesta, No, estamos heredando todo lo de Cayetana, así que verán como que repiten looks, comentó Samara Lobatón. Al parecer está atravesando por problemas económicos, ya es que hasta ahora no se le conoce ni un trabajo formal a la hija de Melisa Clug. Además, reveló que está llevando su embarazo bastante tranquilo y anunció que está llevando terapia. Comencé a llevar terapia, tengo una red de apoyo increíble, mi familia conmigo, el papá de mi bebé presente en todo sentido y lo más importante, mi hija. Adoro ser mamá, creo que es lo mejor que sé hacer literalmente, pero dos hijas es suficiente para mí, me hubiera gustado tener un hijo. En este parto me ligaré, cierro mi fábrica con mis dos reinas, sentenció Samara Lobatón. ¿Melisa Clug compara a Jefferson Farfán con un animal y lo ataca por ausencia con sus hijos? ¿Melisa Clug no se queda callada y utiliza sus redes sociales para seguir arremetiendo contra Jefferson Farfán, pese a que en el juicio que ambos tienen, ella le debe más de 100 mil dólares? Sin embargo, la chalaca no tiene miedo y decide utilizar su WhatsApp para enviar fuertes mensajes a través de esta red, según lo hizo ver el programa América Hoy. Primero colocó esta fotografía de una leona protegiendo a su cachorro, con el mensaje que una madre hace todo por sus hijos, para después colocar estos mensajes. ¿El karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones? Todas las cosas que salen de ti regresan a ti, así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate por lo que tú das. Me siento importante porque hay personas que escuchan mi nombre y ya se le cambia la cara y hasta se le cae el hocico. Haz siempre el bien para que cuando alguien quiera hablar de ti tenga que mentir. Fueron los potentes mensajes de la chalaca en sus plataformas digitales y realmente es uno tras otro. Además, decidió colocar esta fotografía con su último hijo que tiene con Jefferson Farfán, revelando que él es tan caballero y bondadoso porque Melissa lo crió. ¿Qué dirá Jefferson Farfán ante tantas indirectas?